Buenas, me llamo Javier Gamarra y estoy disponible con el handle arroba naechepad en Twitter y voy a hablaros de las herramientas y características que están disponibles en la nube de Ionic en Ionic Cloud. En concreto vamos a utilizar una serie de servicios de Ionic Cloud pero primero de todo tenemos que configurar nuestra aplicación. Tenemos una aplicación Ionic creada localmente y tenemos que vincularla con una aplicación que vamos a crear en Ionic Cloud en la nube de Ionic. Para ello en la página web de Ionic Cloud he creado una aplicación desde NewApp llamada Agenda que es la que configure los diferentes servicios que Ionic Cloud nos pone a su disposición, entre ellos push, poder desplegar remotamente o enviar feedback. ¿Cómo vinculamos la aplicación local entre la aplicación remota? Lo primero de todo tenemos que instalar en nuestra consola la dependencia de Ionic Cloud Angular. Para ello me voy a ir a la consola y hacer un EPM install salvando en nuestro package JSON de Ionic Cloud Angular. Esto simplemente tardará unos segundos y nos instala la dependencia de Cloud Angular que nos sirve para poder configurar y decir que esta aplicación Ionic que tengo aquí creada se va a vincular con la aplicación de creado remotamente. ¿Y cómo la vinculamos? Desde nuestro módulo, que está abierto aquí, desde el módulo en el que queramos configurarla, tenemos que crear un objeto, por ejemplo puede ser una constante, de configuración, que voy a llamar Cloud Config, de tipo Cloud Settings. Voy a añadir el import a mano. Y este objeto de tipo Cloud Settings va a ser un objeto que tiene un atributo core, que su vez tiene otro objeto, que tiene un atributo app id que apunta a nuestro app id, al identificador que hemos definido en nuestra página, que se ha definido automáticamente en nuestra página web. Voy a copiar el identificador, que está aquí, esta id, y con esto hemos definido nuestro objeto de Cloud Config, pero tenemos que configurarlo, tenemos que indicárselo al módulo de Cloud que vamos a utilizar ese id en nuestra aplicación. Para eso, si habéis visto nuestro curso de Angular y Ionic, ya estaréis acostumbrados, configuraremos un módulo con la configuración estándar de Angular de tener un método estático llamado ForRoot, al que le pasaremos nuestra configuración de Cloud. De esta forma, tenemos vinculado nuestra aplicación local con la aplicación en la nube. ¿Cómo podemos empezar a utilizar los servicios? Pues el primer paso que deberíamos hacer es loggearnos. Hay un comando que es IonicLogging, que nos permite pasar el email y la contraseña, en mi caso ya estoy loggeado, y de esta forma está conectado a nuestra cuenta local, nuestro usuario, con nuestro usuario local, con el usuario que tenemos en Internet. Como ya lo tengo, yo ya me he loggeado, vamos a pasar a ver el primer servicio que está disponible en Ionic Cloud. Y ese primer servicio es IonicView. IonicView nos permite, similar a TestFlight o otras herramientas de testeo remoto, subir nuestra aplicación a la nube y que cualquier usuario que se baje esta aplicación, la aplicación de IonicView, sea capaz de ver nuestra aplicación y probarla, enviar feedback desde esta aplicación, enviar comentarios en cualquier pantalla, y ir probando las diferentes partes de la aplicación. Nosotros subiremos nuestra aplicación, que básicamente son ficheros HTML y Javascript, la subiremos a la nube, y cualquier usuario que tenga el ID de nuestra aplicación y IonicView, esta aplicación instalada que está disponible en los markets, será capaz de descargarla y darnos feedback y hacer pruebas. ¿Vale? ¿Cómo podemos enviarla? Simplemente aquí, una vez hecho un login, llamando Ionic Cloud. Esto creará el proceso de construcción de nuestra aplicación y la subirá a Internet y estará disponible para que cualquier persona, en el momento que esto termine, podremos instalar esta aplicación en un móvil nativo y las personas que la instalen nos podrán enviar feedback desde aquí. Podremos ver quién ha entrado, de qué plataforma se ha usado, qué dispositivo, qué capturas han hecho, y enviar feedback de los errores que han tenido o de las cosas que quieren cambiar. Este es el primer servicio que Ionic Cloud nos permite, nos tiene disponible en su nube privada, que es IonicView. ¿Vale? ¿Qué más servicios están disponibles? Otro servicio es Ionic Creator. Si queremos, de forma similar a Pinventor, si queremos hacer una aplicación muy sencilla, no hace falta que empecemos a programar. Tenemos un servicio, estilo Arrastrar, en el cual tenemos una Wii en el que podemos ir arrastrando y creando nuestra aplicación. Aquí están los componentes raíces de nuestra aplicación, los primeros tabs, y nosotros podemos ir arrastrando componentes y luego bajarnos esta aplicación, luego bajarnos este elemento. Entonces, dentro del cart tab, podemos mover un tab, etcétera, dependiendo de lo que queremos crear. Esta aplicación la podemos previsualizar en una serie de simuladores y ver qué estructura hemos creado, o bien podemos bajárnosla y descargarla tanto como en HTML como en la aplicación real, en la aplicación binaria. Es una forma rápida de creación de aplicaciones simples, ya sean de marketing, de visualización, etcétera, en el que no tenemos que complicarnos en escribir código directamente. ¿Vale? ¿Qué más servicios tiene disponibles la nube de Ionic? Entre ellos, los más interesantes son Auth, que es el que vamos a utilizar a continuación, la posibilidad de hacer autenticación para diferentes proveedores, tanto Instagram, GitHub, Twitter, Facebook, Google, etcétera. Utilizar esos proveedores para tener la autenticación de nuestra aplicación, si tienes que escribir mucho código, solo la configuración de la aplicación creada en cada uno de esos servicios. Tenemos también la posibilidad de utilizar Ionic Deploy. Ionic Deploy es un servicio en el cual Ionic nos permite actualizar nuestra aplicación una vez subida al market de forma dinámica. Nosotros subimos nuestros ficheros binarios al market, nuestros ficheros generados con Apache Córdoba, y Ionic Deploy deja un enlace que automáticamente está comprobando si hay alguna versión nueva de nuestra aplicación. Y la actualiza automáticamente sin tener que lanzar una actualización dentro del market. De esta forma podemos hacer, literal, rápidamente lanzando aplicaciones de IOS, que no hace falta mandar una actualización de la aplicación de IOS al market, sino que se bajará la nueva versión con Ionic Deploy. Otro servicio bastante intuitivo es Ionic Push, nos permite mandar mensajes push a nuestras aplicaciones, las dos plataformas, y otro servicio interesante es Ionic Package. Ionic Package nos permite crear binarios de nuestras aplicaciones, ya sea una APK en el caso de Android o de un IPA en el caso de IOS, sin necesidad de tener ese ordenador físico. Nosotros podemos tener una aplicación hecha en Ionic, una vez configuradas nuestras firmas de signatures de Android de IOS, nosotros podemos subir la aplicación HTML y bajarnos el binario de IOS sin necesidad de tener instalado Xcode o tener un ordenador Mac. Los servidores que trabajan con Windows tienen el problema que no pueden generar aplicaciones binarias de IOS, sin tener disponible un Mac, el servicio de Ionic Package nos soluciona ese problema. Ahora vamos a ver un servicio en concreto que es Ionic Auth, y Ionic Auth soporta todos estos proveedores de autenticación. Desde un proveedor de autenticación custom, nosotros simplemente configuraríamos una autenticación llamando a unos métodos determinados, usar un email y password de una forma automática que ya nos viene pregenerada por Ionic, o usar los proveedores que os he comentado antes, Facebook, Google, Twitter, Instagram, LinkedIn, GitHub. Vamos a utilizar el modo de autenticación más sencillo, email y password, para crear un usuario y registrarnos y autenticar ese usuario. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Podemos inyectar en cualquier componente de nuestra aplicación el componente Auth y el componente User. El componente Auth nos permite interaccionar con el módulo de autenticación, con las funcionalidades de autenticación de Ionic, entre otras cosas podremos decirle que nos nos solía la contraseña, registrarnos, loggearnos, el tipo de operaciones habituales que hacemos con un módulo de autenticación. Y el objeto User nos va a dar el usuario loggeado en cada momento dado, o la información de que no hay un usuario loggeado en ese momento. Vale. Vamos a inyectarlos de momento para registrar nuestra primera aplicación, nuestro primer usuario, en cualquier componente de nuestra aplicación. En este caso va a ser, por ejemplo, en el componente de Home. En el momento que nuestro ID busque el componente de Home, que nos está costando un poquito, utilizaremos ese componente para... Ahí está. Para inyectar. Aquí mismo, por ejemplo, inyectaremos el objeto aut y inyectaremos el objeto usuario loggeado en cada momento dado. Añadimos los imports y pasamos a utilizar ese objeto aut para registrarnos. Esto necesita un objeto de tipo UserDetails y un objeto de tipo UserDetails no es más que... Podemos tiparlo. UserDetails. Vamos a añadir el import. Bueno. Añadimos a mano. Vale. No es más que un objeto, que por ejemplo tendrá email. Voy a poner mi email. Y contraseña. Como por ejemplo... Vale. Con esto ya tendríamos la posibilidad de tener un usuario registrado. Lo que vamos a hacer ahora es loggear el resultado de ese registro. Haberse ido bien. Esto nos devuelve una promesa. O loggear... Si ha habido algún error. Vale. Con este código bastante sencillo lo que estamos haciendo es registrar un usuario. Esto se ejecutaría cada vez que cliqueo este botón, cada vez que relleno un formulario, etc. En este momento estamos recodeándolo simplemente por simplicidad. Vale. Abrimos nuestra aplicación y en el momento en que se renderice, vale. Estamos viendo que, se ha llamado varias veces, si entramos dentro de nuestra consola, entramos dentro de la pestaña de autenticación, refrescamos. Vemos que ya hemos registrado nuestro usuario. Hemos registrado nuestro usuario en Hpad, que tiene un ID y una contraseña directamente. Podríamos cambiar, por ejemplo, aquí el usuario, registrar otro. Con la misma contraseña, si refrescamos. Como se está cargando al inicio, lo se está haciendo directamente con la primera vez que se carga la aplicación. Damos un segundo. Vale. Y aquí está nuestra llamada post. No hemos imprimido nada porque ha ido todo bien. Si volviésemos a refrescar, esto daía el error que hemos visto antes, que es un mensaje de error porque ya estamos usando el email. Hemos llamado dos veces a la creación del usuario y como tal tenemos dos emails. Si entramos aquí en autenticación, veremos que también tenemos registrado nuestro hola.email y podemos hacer un pequeño mantenimiento de la información del usuario. ¿Qué más cosas podemos hacer con nuestro módulo de autenticación básico? Una de las cosas que podemos hacer, que parece evidente, es que es loggearnos. Podemos utilizar el modo básico de autenticación pasando el user details que hemos visto antes y esto nos dirá si el login ha sido válido o inválido. Vamos a utilizarlo. En vez de hacer un sign up, según entramos, vamos a loggearnos, que es la sintaxis de aut.log. El módulo que utilizaremos será el módulo básico y le pasaremos los user details que hay antes, que utilizábamos antes. Esto de nuevo devolverá un mensaje de éxito o un mensaje de fracaso. Podemos directamente copiarle el existente si ha habido mal. Este usuario lo hemos eliminado a mano, por lo tal debería fallar. Debería decirnos que no es un login válido. En el momento que se refresque. Y aquí nos ha devuelto que no, un 401 a una authorize. Si pasamos un login correcto, que era nuestro NHPAD. Esperamos a que se recargue. Ahí tenemos nuestro token de autenticación. La autenticación ha ido correcta porque su usuario existe y su contraseña es correcta. ¿Qué más cosas podemos hacer aparte de autenticar, olvidar contraseñas, sign up, etc? Una de las operaciones que podemos hacer con el objeto user, con el objeto existente, es fijarle valores. Podemos fijar propiedades, información que tenemos guardada del usuario y podríamos recuperar esas peticiones. Podríamos hacer cosas similares a esto, por ejemplo. Podríamos hacer, tiene usuario una clave que se llame date de cumpleaños. Tiene el usuario una clave que se llame date de cumpleaños. Y si no, le tenemos que pasar un valor por defecto que, por ejemplo, sería valor vacío. Esto es una operación que es asíncrona, en el sentido de que se va a hacer devuelve una promesa. No se va a ejecutar directamente. Igual que las operaciones de guardado. Si imprimimos esto, el usuario no va a tener como tal un usuario. No va a tener un usuario válido. Si luego, una fecha válida. Si luego la guardamos, vamos a esperar a que el ID termine y nos permite hacer autocompletados. Está en este momento un poco estresado. Si guardamos la fecha, Vamos a esperar un poco. Y es, perdonad, es .6. Y hacemos un salvado. La primera vez que carguemos nuestra aplicación, la fecha no tendrá ningún valor. Pero como automáticamente después estamos fijando un valor y luego lo estamos guardando, las siguientes veces que consultemos a nuestra aplicación tendrá ese valor ya asignado. Se está recargando. Nuestro valor de fecha es undefined. Si volvemos a refrescar, como ya hemos persistido esa información, en algún momento dado, estará persistida. Está aquí, perdonad. El 1 de enero de 1970. Si accedemos a la información de nuestro usuario y hacemos un view, ahí está nuestra fecha. Podemos irla cambiando de valor. Voy a poner, por ejemplo, de 1980. La primera vez que consultemos, este usuario será la fecha de 1970, pero la siguiente vez que recarguemos será 1980. Así que mientras se refresca, eliminamos la consola, se va a eliminar justo ahora. Está mostrando 1970. La siguiente vez que calcule, ha cascado por algún problema de la red, la siguiente vez que refresquemos, se habrá persistido el 1980. Tenemos la opción de guardar valores asociados de custom data, asociados a nuestro usuario, y recuperarles. ¿Qué más cosas podemos hacer con el proveedor de autenticación? Lo último que vamos a ver es añadir una integración con otro proveedor de autenticación, en este caso con Instagram. Lo que he hecho es configurar una aplicación en el API de Instagram, en la cual nos dará si el usuario es válido o no. Y para ello tenemos que instalar un plugin en concreto, el plugin de In-App Browser, porque lo que va a hacer este módulo de autenticación para Instagram es lanzarnos un pequeño navegador en el cual se mostrará el mensaje, el formulario de autenticación de Instagram, si no estamos logueados ya desde Instagram en nuestro dispositivo. Para eso, simplemente ejecutaremos, instalaremos un plugin de Córdoba, en concreto el plugin de Córdoba, plugin In-App Browser. Ahora haremos un Córdoba Plugin In-App Browser. Esto instalará nuestro plugin de Córdoba, de Apache Córdoba, y en nuestro código de autenticación podemos resumirlo, podemos comentarlo simplemente y decir que vamos a hacer en vez de acceder al proveedor de autenticación Basic, que estábamos accediendo antes, el que vamos a acceder es el proveedor de autenticación Instagram. Este elemento también tiene su propio callback, su propia promesa, en la cual podemos escuchar si todo ha ido bien o va a fallar. Este proveedor en concreto, como abre un In-App Browser, no va a funcionar dentro de nuestra consola, dentro de nuestro navegador, no está soportado, nos va a decir que no se puede loggear con el In-App Browser, pero sí que podemos lanzarlo, lo podemos lanzar a nuestra aplicación. En este caso Android. Esto nos lanzará una aplicación dentro de este emulador y nos mostrará el formulario de login de Instagram y Ionic captará el callback de esa operación y nos la devolverá en nuestra promesa. Aquí está nuestra aplicación Ionic lanzándose y lo primero que hace es lanzarnos un pequeño navegador con el formulario de login de Instagram y nos devolverá si es un usuario válido de Instagram o no para utilizar la autenticación. Y ya está. Si tenéis cualquier duda estoy disponible en el Twitter NHPAD. No olvidéis hacer un like al canal o suscribiros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!